Esta sería pues ya la segunda sesión de este módulo 4 del seminario. Tenemos para esta segunda sesión, así como presentamos para cerrar con broche de oro el módulo 3 del seminario al señor Manuel Joaquín Presente, que hizo un trabajo sobre las apestaciones de los sismos del Cive-19 en Casa de Morelos, particularmente desde el año 2012, con material que obtuvo del AGN durante todo este tiempo que Casa de Morelos permaneció cerrado. Y por favor, pues uno de sus acompañantes, Leal fue Cianya. También Cianya estuvo ahí en el archivo buscando y fotografiando la información y encontró información sobre el monumento a Morelos de este centro comunitario. Así es que, pues también era una presentación que teníamos pendiente hacer para rescatar este trabajo y para dar a conocer el trabajo que se hizo mientras Casa de Morelos estuvo cerrado y particularmente durante el tiempo en el que el seminario estuvo suspendido. Entonces, así como el trabajo de Tania, también nos complace mucho presentar el trabajo de Cianya, porque son trabajos que surgen en el seminario, porque son trabajos que, nuevamente el de Cianya y el de señor Marmolejo, pues surgieron en un contexto de desastre, pero, pero a fin de cuentas, pues aquí los tenemos, ¿no? Si no hubiera sido por ese tiempo, y por los días de finera, dicen, no, no hubiera estado aquí el trabajo, pues hubiera estado aquí el trabajo. Así es que, pues les voy a presentar a Cianya Nájea Valderas, es un hombre completo, por todos conocidos, ya por sus obras, por sus trabajos. Él es licenciado en diseño gráfico por la Universidad del Valle de México. Ha participado como pintor en diversos proyectos de restauración, como el edificio del Marqués del Apartado, la iglesia de Santa Prínca en Taxco, el Talón Turco del Palacio Nacional, la Capilla del Palacio de Iturbide, y el Convento de las Diamitas, hoy el Museo Interactivo de Economía. Participó también en el proyecto de restauración, perdón, de reestructuración, de la Universidad Nacional de Antropología en el 2000. Ha participado también como ayudante de escultor en diferentes proyectos monumentales, particularmente el del Cristo Roto de San José de Gracia en Aguascalientes en el 2006. Y tiene ya en su haber alrededor de 26 exposiciones, donde ha colaborado tanto, donde se ha presentado tanto de manera individual, como colectiva, estas exposiciones son tanto a nivel nacional como internacional, destacando países como Argentina y Corea. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo le doy las gracias a Cianya por participar en esta búsqueda de documentos, por sacar estos documentos, por animarse a hacer este trabajo y por venir a presentarlo aquí al seminario, en este día de inauguración del Convento Uruguay. Muchas gracias. ¿Saben en qué año se estrenó, de casualidad? Sí, claro que sí, el siglo XX, pero más o menos. No, fue en la década de principios de 1940. El maestro Ricardo Chávez, por el que la estrenó. Bueno, ahí está, es como el tercer himno o segundo himno, dependiendo del ánimo que tengamos para escuchar. Ya sabemos que el segundo primer himno de México es la Marcha de Zacatecas, que fue, no recuerdo muy bien, creo que fue a finales del siglo antepasado que se creó. Yo por la noche que estábamos aquí en el museo, creo que Ismael y Lupita estaban platicando con Vicente sobre... No, perdón, Ismael y Marmolejo estaban hablando sobre precisamente lo que estaba investigando Marmolejo sobre la Casa de Morelos y pues yo ahí de metiche pregunté qué onda y pues de repente me dice Vicente, pues, ¿te integras a investigar? Le dije, bueno, yo qué tengo que hacer, sacar fotografías. Dije, ah, perfecto, no, no hay problema. Nada más que me préstame la cámara porque no tengo. Ya saben, el peninche, ¿no? Bueno, resulta de que surge así esta situación. Ismael, no sé cuánto tiempo atrás, lo ignoro, hizo como que un estudio de referencias, de documentos dentro del AGN y lo único que fue, bueno, lo que alcanzó a hacer, también ignoro el trabajo que alcanzó a hacer al respecto, pues sacó una serie de referencias, de documentos, de folios, en el AGN y guardó toda esa carpeta. Quiero suponer que le compartió a Vicente esta situación, al arqueólogo Vicente, y de ahí surgió toda esta idea y muy generosamente el trabajo que hizo Ismael, pues nos lo pasó a nosotros para que hiciéramos lo que pudiéramos, ¿no? Entonces, Marmolejo fue el que se adelantó porque él estaba ya en este rollo y, bueno, pues, tuve la fortuna de que Vicente, Ismael y Lupita, pues me dieran la oportunidad y que este Marmolejo me aceptara como su pupilo. Y te prestara la cámara. Y me prestara la cámara. Bueno, así inicia la situación. En la sesión que le tocó hablar aquí a Marmolejo, alguien les preguntó que más o menos como cuántos fotografías, bueno, cuántos documentos hicieron. Me di a la tarea de irme archivo por archivo y yo pensé que, yo había dicho alzado la mano para decir que eran 7.000, pues no. Eran más de 10.000 fotografías que hicimos. Eso empezó más o menos en noviembre, Marmolejo. Sí. En noviembre y terminó nuestra investigación por causas del terremoto que fue en septiembre... Perdón, ya me estoy haciendo vuelos. No, eso empezó en noviembre y por cuestiones de cambio de dirección pues se tuvo que suspender en febrero. Lo cual lamentamos ambas cosas. Nosotros. Bueno, yo lamento el cambio de dirección y que este proyecto se haya truncado. Entonces, bueno, empezó en noviembre. Fue ardua la labor de ir a la AGN principalmente que fue la fuente de información que nos dio Ismael. Bueno, empezamos a fotografiar, fotografiar porque eran folios muy grandes que están compendiados en varios tomos ya empastados, bueno, encadernados, perdón, y bueno, pues con infinidad. Algunos documentos que tienen que ver con Casa de Morelos y el Catepec. Otros que definitivamente, voy a decirlo, no nos es útil como información de Catepec porque no tiene nada que ver. Pero no es que nos fotografiamos porque iba a ser mucho trabajo el hecho de estar leyendo y leyendo y leyendo para ver cuál documento era de Catepec. Entonces decidimos fotografiar y después ya por medio electrónico pues ver poco a poco qué es lo que nos funcionaba. A Marmolejos nos, por invitación del seminario, pues para hacerle honor a esta investigación, nos invitaron para exponer algunos temas. Marmolejos decidió ir a abordar el tema del terremoto de 1820 que dañó aquí y tuvo daños el edificio y yo me encontré precisamente con este documento. Sacando fotografías y entre de repente leer y apurarnos para sacar el trabajo. Este expediente tiene, dice así, concesión de autorización de sustitución del monumento a Morelos por parte de la Comisión Nacional del Centenario en la Casa de Morelos en Catepec. Marzo de 1912. Eso fue el preámbulo para que yo escuje, yo me decidiera a buscar sobre esto, sobre investigar sobre este monumento. Lógico, soy pintor y de repente pues me gusta también hacer de escultura y pues bueno, considero que es mi materia obligada de abordar. Empiezo con este documento porque precisamente aquí nos explica, voy a leer muy breve, trataré de ser breve, es mucha lectura, espero no aburrirlos, ahí si alguien se empieza a dormir hay que me grite dormido que ya se dolería. Y dice así el documento, entre los diversos medios y festejos acordados por esta Comisión Nacional para la celebración del Centenario de la Independencia figuró la erección de un monumento en San Cristóbal de Catepec al Generalísimo Don José María Morelos y Pavón conforme al proyecto, planos y especificaciones del señor ingeniero Ramón López de Lara que obtuvo el premio en el concurso respectivo y bueno, se encargará de la ejecución del monumento de acuerdo con los términos de la convocatoria expedida por esta Comisión y con los contratos que en ella tiene ajustado. Bueno, este documento consta de uno, esta es una fotografía, voy a hacer el acercamiento, bueno, quiero suponer que esta es la maqueta que presentó el ingeniero Ramón López de Lara. Fue maravilloso encontrar dentro de este documento estas dos fotografías. Esta es la fotografía número 2, esta foliada número 2 y esta es la fotografía número 3. si hubo una fotografía con el folio número 1, feneció, murió, huyó. Esta es la parte de atrás, la que no vemos del monumento. Vuelvo a repetir, es una maqueta. Y bueno, sigue ese documento explicando que se va a hacer la sustitución y el permiso de sustituir este monumento. Voy a hablar, el título de la conferencia no lo puse, fue un desorden, 3 veces Morelos. ¿Por qué 3 veces Morelos? Porque son tres monumentos que estuvieron aquí, en Casa de Morelos, en honor al generalísimo José María Teclo, y bueno, de los cuales nada más existe uno. Les pido, por favor, que me tengan paciencia cuando me atore. Bueno, aparte de las importantísimas experiencias del AGN, después de buscar en otras fuentes, tanto bibliográficas, en la Biblioteca Nacional, en el Grupo Carso, pues la verdad, yo, mis respetos para todos los investigadores. Se avientan una bronca para poder encontrar las fuentes bibliográficas o ver quién tienen la información y en dónde están. La verdad, creo que es un trabajo que yo no tendría nuevamente la paciencia para hacerlo. Esto, que es un diario que no sé si todavía lo estén editando, pero es el diario de Catepec, por internet. Eso es muy importante porque este reportero o investigador ignoro realmente su... 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 bueno, sí, ignoro que realmente que sea como profesional Juan Pablo García Vallejo. En este pequeño artículo nos dice que nadie ha tocado los temas precisamente de los monumentos históricos de Catepec. Me regreso un poquito, debería haber pensado con esto. ¿Qué es un monumento? Para no meterme en broncas, lo... lo consulté en la... en el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española y dice así, monumento número uno es una construcción arquitectónica o escultórica de gran formato que se realiza en honor de un personaje o por la conmemoración de un momento histórico. Número dos, construcción que por sus características arquitectónicas, artísticas, tienen un valor histórico, son declarados monumentos. Bueno, ya sostenemos ejemplo de ambas partes que tenemos en Catepec. barrios, ¿no? Por ejemplo, estos monumentos que por su valor arquitectónico o por su historia pues son declarados monumentos, así lo considero, el Puente del Arte que está en su momento general de su uso, el abandonado estación del Ferrocarril y por supuesto o sea, bueno, son las más grandes referencias, la Cruz Roja que tenemos aquí y demás y demás. Y como monumentos ya para conmemorar, bueno, por supuesto, la Casa de los Virreyes que es la Casa Morelos y pues los monumentos que ya específicamente fueron construidos para conmemorar algún acontecimiento o enaltecer la labor que hizo algún personaje o varios personajes a través de nuestra historia. En este caso, estamos hablando de Morelos. Bueno, aquí dice así, el arte público es reflejo del momento histórico, nos confirma esta situación. Diario de Catepec, México, la creación de la iconografía de la Sinta Nación Mexicana fue un proceso con buenas intenciones de seguir encontrando su propia identidad, olvidar el protocolo colonial e inventarse uno propio. Voy a adelantarlo. La idea de la nación se crea en el imaginario colectivo a partir de una literatura, de la poesía, de la república, de las letras nacional, de periódicos y del culto a los héroes. El sentimiento patrio comenzó a ser fecundado y promovido por el periodista Carlos María de Bustamante, muy importante este dato, al escribir un primer homenaje a Morelos en 1823 y luego llevado a grado más elevado cuando propone al gobierno de México construir un mausoleo para el general Morelos en el sitio donde fue fusilado en la casa de los virreyes de San Cristóbal de Catepec, lo cual no se logró. Esa historia es interesante porque nos dice también cómo se vio el cambio en el sol. a muchos no les gusta este autor porque es muy revolucionario y lo tratan de que no se alineen. Pero en su libro Patria nos habla de este personaje, Mariano Riva Palacio y que estuvo bajo las órdenes de Benito Juárez y cuando estas guerras tanto las guerras de reformas como cuando fuimos invadidos en ese entonces por Francia no había dinero para pagarle a los funcionarios, no había dinero para pagarle a la gente que formaba el ejército. cuando no me acuerdo en qué periodo si fue después de la intervención o después de la reforma que Benito Juárez digo es una anécdota que la voy a contar que más o menos está en el libro de Patria en cuenta que Benito Juárez le dice señor Mariano le debemos no sé cuántos tiempos de sueldo no hay dinero en las arcas. Pues muy valentemente Mariano Riva Palacio que se fletó para los guanazos dijo señor presidente a la patria no se le cobre. ¿Qué más? Se quedó en un mudo ante esas frases. Bueno de ese tamaño fue este personaje. Mariano Riva Palacio ordena la confección de un monumento a Morelos que se le encarga al escultor italiano Antonio Piatti pero solo quedó en el esbozo. Este monumento aquí dice este documento no lo he podido corroborar así que lo ponemos como siempre en duda porque no hay otra fuente que lo reafirme. El monumento sería colocado en San Cristóbal de Catepec pero la inestabilidad política del país lo impidió. Bueno se logró hacer este monumento con el mismo escultor pero cuando ya Maximiliano de Habsburgo pues ya era el segundo operador de México y fue hecho y fue colocado en la plaza Guardiola que está a un costado precisamente de lo que es hoy el Palacio de los Azulejos. Después bueno ahorita más adelante explicaré más o menos dónde estará. Es con el gobierno del segundo imperio de Maximiliano de 1864 que se rinde honores al insurgente y este monumento fue colocado en la plaza Guardiola. Bueno después aquí dice algo creo que es muy interesante lo que siguen pero esta decisión real molestó a los vecinos de la casa de los Azulejos y del Palacio Guardiola a los que se les pidió su opinión concerniente se trasladó a la plaza de Santa Veracruz frente a la Alameda esto de pedir la opinión no lo creo porque por muy por muy liberal que haya sido el mismo emperador en Maximiliano la educación que tiene es decir esto se hace y aquí se pone y como que no me importa esa es mi opinión yo coloco lo que sea en mi imperio lo que sea y en donde quiera y en el momento que desee entonces esto así como tal vez si si protestaron puede ser pero no creo que lo hayan movido por esa situación de ese espacio y se supone que bueno fue trasladado en la plaza de la Santa Veracruz frente a la Alameda donde está ahora el Franz Mayer y el Museo de la Estampa en que lugar de esa plazoleta también lo ignoran si es que fue hecho es vehículo y luego en afán de la limpieza social como siempre llegan nuevos gobernantes y demás para borrar la historia que no les conviene o manejarla a su criterio a su gusto pues hacen esta limpieza y se llevaron esta escultura que es la colonia de la bolsa que hoy es la colonia de Morelos por ahí alguien dijo creo que ya se fue mi compañero mi amigo ah no aquí está está Alfredo me dijo más o menos en donde está colocada que es en la avenida del trabajo del trabajo y llegando a este uno guerrero y eje uno no he podido no me pude dar el tiempo para ir a ver pero aquí tenemos el testimonio bueno no me voy a alargar más a esto bueno sí perdón sí porque es importante para inicios del siglo XX en 1912 el día 12 de diciembre aparece un decreto que afirma que la casa de Morelos pasó a formar parte del patrimonio inmobiliario nacional esto no lo pude corroborar no está en la hemeroteca nacional no está en el diario oficial de la oficial de los Estados Unidos mexicanos están las publicaciones empieza a partir de 1904 no hay referencia no hay manera de corroborar en el diario oficial de los Estados Unidos mexicanos pero sí tengo una referencia del boletín este bueno ahorita no recuerdo el nombre permítanme si lo corté por aquí bueno hay un boletín que también que es oficial y dicen que en 1906 si no mal recuerdo 1906 y 1905 se vino a hacer la entrega a este a lo que fue la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes ya oficialmente en la Casa de Morelos y bueno eso me voy a saltar para este continuar en 1954 el mismo presidente Adolfo Ruiz Cortines asiste a San Cristóbal de Catepec a la revelación de una excedra a la memoria de este Morelos voy a mi primera pregunta y el que me la conteste va a tener un pequeño premio es justo ¿no? el conocimiento de la gente ¿qué es una excedra? ¿quién me puede decir qué es una excedra? échale no sé no tengo una vaga memoria pero es este una impresión de de un molde de yeso que se hace a partir del difunto se elabora un busto de un personaje esto que tema en la memoria exactamente equivocado compañero de modo de modo bien bueno vamos a hacerlo así vuelvo a la fuente para no meternos en problemas vuelvo a la fuente del diccionario de la real academia de la lengua española excedra es construcción descubierta o sea la área libre de planta semicircular con diseños fijos en la parte con asientos fijos en la parte interior de la curva en latín significa sala de reuniones con asientos esto fue creado esta arquitectura fue creada en con los griegos y en el imperio romano lo tomaron se dice que Nerón fue uno de los que el emperador Nerón fue uno de los que hizo excedras por toda Roma para pues darle magnificencia a su una de tantas maneras de darle magnificencia a su se inauguró una excedra esta excedra estaba enfrente de este monumento 1954 es una desgracia para mi porque yo también digo por qué de ese monumento de por qué se levantó aquí está el nacional que es creo que es el 22 de diciembre exactamente el día que se inauguró de 1954 nos avisa que bueno nos informa en ese periódico el nacional que este día el 22 de diciembre se va a hacer una inauguración más o menos lo explica y en este mismo periódico este periódico esta fuente fue de la biblioteca de la biblioteca de biblioteca México que está en 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 la ciudadela esta es de 1900 del 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 ya este después voy a acercarlo se nota ¿verdad? si se nota más o menos bueno sabemos que en esa calidad de la impresión en esos momentos pues la tecnología no era muy precisa esta sería posterior el mismo periódico la fotografía es bien interesante no se alcanza a ver quiénes son los personajes realmente donde está Cortines quiero suponer que o es este este creo que no porque no le veo la pelona bueno si es eso que explica qué se hizo cómo se conmemoró y pero algo bien curioso ese monumento no es la exceda ¿están de acuerdo? bueno no hay fotografía al menos en este periódico y en el posterior que que encontré en la menoteca nacional no pude este ya no me dio tiempo de de buscar pero este es el otro periódico es creo déjenme siempre se me van siempre se me van eh ya veo eh bueno perdón disculpen pero el nerviosismo de preparar esto pues me me ha hecho que tenga algunas fallas bueno este es el otro periódico que también publicó y que está en la en la en la en la en la biblioteca de la biblioteca de de México y bueno lo mismo aquí hace una referencia eh eh las personas que estuvieron y nuevamente saca eh una fotografía parecida parecida en un momento pero no no es igual porque en las posiciones al menos de este caballero peloncito para pensar ya es su posición su 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 posición física es diferente pero nuevamente ven aquí algo de una excedera no no hay referencia no encontré referencia voy más adelante bueno este es bueno aquí tenemos personajes de la política muy importantes eh el señor es ciudadano hoy gobernador del estado de México de Pedro del Mazo y aquí en la orillita pues el actual es presidente de nuestro municipio y qué curioso no miren dónde dónde está lo que tú dices que era excedra no eh muy perdido muy perdido sí este elemento esta máscara grande de bronce y esta placa que conmemora precisamente la fecha del aguantamiento de la excedera formaron parte íntegra importante de la excedera pongo esta imagen porque desde desde que se inauguró el segundo monumento de 1912 varios personajes de la política han venido de manera más o menos periódica a conmemorar la muerte de Morelos y tengo aquí como referencia bueno si les alcanza a ver ¿no? eso es el patio principal de nuestro hermosísimo museo y miren dónde está ay voy a quitar la manita aquí ¿dónde estaba? ¿no? este excedera y ahorita les voy a pasar las tres únicas imágenes que encontré de la excedera se destruyó se derrumbó por la presión de la vía Morelos nuevamente lo que acaban de decir de los paisajes y de este lago horroroso sinceramente hay que ser sincero es un lago horroroso que destruyó flora fauna y no es nada nada amable con el entorno lo mismo pasó con la memoria pero eso pasa en todas partes eso pasa en México eso pasa con los gobiernos municipales estatales federales que no tienen las personas preparadas para asesorarse y hacer que este entorno moderno que cambia constantemente que es imitable de hacerlo pues sea amable y sobre todo que conserve nuestra memoria entonces aquí está así es un juego que quedó de la excedera ahorita veremos más adelante sobre la excedera voy a tratar de apurarme por favor si si me estoy tardando mucho me apuran y yo resumo y resumo bueno es un acercamiento en el mismo patio esta placa esta placa no sé qué es no sé si todavía se encuentra aquí sí pero estas fotografías esta es la anterior de la década década de 1990 o sea que es realmente es reciente ¿no? es ¿dónde está quien sabe? son de de estas suertes de la historia y aquí es donde está actualmente pero ya colocado pero está en el piso bien cosa curiosa ¿no? alguien se molestó en hacerle como una museografía con estos bloques de piedra que seguramente a lo mejor voy a aventurarme probando parte de la excedera esta excedera dedicada a la memoria del generalísimo Morelos perdón el generalísimo don José María Morelos y pabón fue construida por la administración del gobierno del Estado de México por el ciudadano ingeniero Salvador Sánchez Colín e inaugurada por el presidente de la república ciudadano Adolfo Ruiz Cortines el 22 de diciembre de 1954 bueno pues si dudábamos que no existió esta excedera la plamoteca espero de haberlo dicho bien de Dina no puede ir a la biblioteca de museo de antropología falta de tiempo pero miren casa de Morelos aquí está el pozo artesiano la entrada monumento el segundo monumento ¿no? la carretera y miren eso es la excedera una construcción curva ¿sí? y en ese pedacito no ignoro bueno esto ignoro que es porque en las fotografías no hay un registro de 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 figura geométrica no lo hay entonces bueno este documento es un interesantísimo perdón si si adelante me puede interrumpir todo lo que quiera para que no se vea es un basamento cuadrangular ajá probablemente si justo estaba colocado en alguna situación estaba en ese basamento bueno es a partir de la interpretación del plan no claro y fíjate que es es una interpretación más o menos exacta y les voy a decir hasta el último el que yo te voy a explicar algunas y resulta que es de 1912 entonces no es muy fiable por desgracia yo sé que el trabajo es inmenso no entonces es muy difícil seguramente ir fotografía fotografía porque el acervo es de quiero suponer que de millones de fotografías y fechar cada una y corroborarlo es haría más que imposible entonces no sé qué fecha es si posterior a 1954 o bien o bien tal vez antes de su inauguración no lo sé de hecho tengo una fotografía que está atrás de ti si en la parte de abajo ahí se ve las cadenas bueno esas cadenas originalmente no son del excedent y lo veremos lo veremos por qué ahí lo que podría dar una pista es la luminaria que está a un costado si todas esas referencias de esa mente muchas veces que lo haces también me referiré pues seriamente ya casi al último de la exposición que va a ser genial vean el tamaño el tamaño de monumento hasta acá está la máscara montoria si usted se acerca a la máscara montoria que tenemos aquí ¿no? verán más o menos el tamaño yo calculo a ojo de Vancouver supongamos que esta dama ¿sí? mira 1,50 55 ¿no? tratan de hacer el cálculo como 5 metros 5 metros más todavía lo que lo que como el total de la nada ha sido como 7,8 metros de altura miren nada más claro digo realmente a mí no me gusta porque es muy sencillo pero la magnificencia y lo grande precisamente monumental de grandes dimensiones una una edificación arquitectónica o artística y grandes como nosotros lo cumple ¿no? porque todo esto miren todo lo que medía si el plano es correcto miren exactamente todo todo lo que abarcaba aquí está casa de morelos está echando por aquí aquí termina miren casi toda la ancha un momento de grandes dimensiones lo tomaba amablemente el general de la concha que que se adjudicó entre comillas en la captura que bueno fue otra persona que lo captó pero como siempre el de nivel más alto dice yo lo fui y demás bueno se aclaró se dice que Manuel de la concha tuvo momentos antes en la ejecución una amable plática de con claro que no porque Manuel de la concha odió y requete odió a morelos entonces también dudo que esa plática de amigos de colegas no existió entonces yo lo dudo porque lo mataron y por lo que las cuentas que yo leí bibliográficas que se me olvidan ahorita los libros y los autores pienso que fue rapidísimo lo trasladaron al centro de San Cristóbal para hacerle la innovación ¿por qué? porque tenían que se enterara la gente y se hiciera un flote entonces yo dudo yo dudo que esta máscara bueno probablemente hubo un pequeño espacio de tiempo y aquí a la altura donde se encuentra el reloj hay una columna del bachiller se dice a través de la tradición que ahí descansó el cuerpo de José María Morelos y Pagón antes de ser guardado en la palabra para que la comunidad lo viera tiempo no sé pero de que mucha gente de antes hubo ese parámetro y lo han contado ahí descansó el cuerpo de José María son esos testimonios que de repente aparecen en documentos perdidos o en en algún acervo si pues nos muestran nos dan unos tipos de datos que nadie que nadie o en otras fuentes menciona ahorita que bueno que dices eso yo no lo sabía aún así sigo dudando porque para decir que un maestro de San Carlos viniera o lo que sea era absoluto secreto lo sacaron de la madrugada ahí de creo que estuvo ya en la Ciudad de México estuvo en el palacio que fue de imprecisión estuvo lo llevaron de paso por la capilla de Posito ahí lo que es hoy en la villa pero aún así fue secreto llegó nada más unas cuantas horas no estuvo dos, cuatro no estuvo cinco, seis horas aquí no cuando mucho unas tres fue secreto entonces yo dudo que este de mi parecer lo dudo pero bueno pero a raíz de esto que es una máscara que está aquí la réplica en el museo la tienda es guardada se hizo pues esa máscara monumental que gracias a Dios es lo único que conservamos bueno gracias a Dios y alguien que dijo vamos a conservarla no la tenemos aquí bueno pasamos voy del más actual al más antiguo que vemos aquí vean esta maravillosa foto Palacio de los Reyes el monumento de 1920 1912 y vean nada más esto ya no se ve no la la traza de la vía Morelos cambió totalmente ahora originalmente así ya Morelos supongamos ahora creo que está así o así no no se ve si queremos sacar una fotografía de este punto que es más o menos casi terminando la casa de Morelos no se ve el puente no se ve el puente aparte por las construcciones de los museos la edición español y este puente horroroso que costó muchos millones muy importantes estos documentos igual fuente es cien árboles salta rápidamente y lo que está enmarcado en amarillo voy a decir se designa por el presidente de la república la CNCI quedó conformada el 6 de abril de 1907 de la siguiente manera que es la CNCI la Comisión Nacional de los Suecejos del Centenario de la Independencia de Landa de Landa y Escandón presidente Francisco Barroso Serapio Fernández Romualdo Pasquel Fernando Pimentel y Paguaga Rafael Rebollar Carlos Rivas Porfirio Parra Vocales y José Casarín secretario bueno eso fue el presidente Porfirio Díaz se acercaba ya a las fechas del Centenario y él quería demostrarle no a México sino al mundo que México era un país que había superado las crisis económicas había superado las guerras y que era un país casi casi del primer mundo echó la casa por la ventana hay unas fuentes bibliográficas con fotografías preciosas que dan testimonio de todas las comitivas internacionales que vinieron ese día bueno esos días de festejo bueno ahí está la comisión esos personajes fueron la comisión que se encargaron de todo el festejo a través del país esas personas son muy importantes y bueno estas las tenemos exactamente en la parte posterior del monumento de 1912 están los nombres de esos personajes que fueron de la comisión de esta conmemoración bueno diario oficial de la federación bueno aquí lo mismo aquí los ratifica me dio la tarea exactamente de buscar en este diario pues los nombres de los mismos personajes y bueno ahí están si existe el documento nombramiento de la comisión nacional de centenaria de dependencia ojo no todos estos personajes llegaron al final unos por muerte y otros porque decidieron decir bueno yo ya me sapo de esto entonces la comisión unos dos tres personajes se fueron y otros tomaron su lugar bueno aquí seguimos miren es lo que les estaba diciendo la placa que está bueno dentro del mismo monumento y aquí dice todos los personajes que están y precisamente es la comisión el 22 de diciembre de 1912 presente bueno aquí bueno decir presidente Guillermo de Landa y Escandón vocal Francisco Barroso Serapión Fernández Romualdo Pasquel no fue en la primera lista Eugenio Rascón tampoco estaba Carlos Rivas creo que no estaba Vázquez Tagle tampoco estaba y después se unió el hijo de Porfirio Díaz posteriormente que si aparece en la placa que está en esta parte posterior ¿quién es? el general Porfirio Díaz eso no lo quise poner con sus medallas porque dije bueno hay que bajarlo de la tierra es un personajazo muy independientemente de lo bueno o malo que hizo eso ya no corresponde decirlo en ese momento pero bueno ¿quién es este personaje? muy importante Justo Sierra y Justo Sierra en ese momento en 1910 todavía fue el secretario de este de la Secretaría de Educación y Bellas Artes de Institución Pública y Bellas Artes así es como se llamaba ese señor súper importante estaba y ves lo de Levantur el general Cossío dentro de de los personajes que tenía como sus secretarios importantes este libro este libro no he podido encontrar más que dos o tres imágenes del interior este libro es en México en el centenario de su independencia por fin de ellos mandó a hacer este libro que es precioso vean la paz si alguien quiere por curiosidad métanse en Mercado Libre y saben cuándo cuesta este ejemplar es otro libro oficial que son las crónicas la crónica oficial de las fiestas del primer centenario esto es genial porque se editó después de los festejos fecha bueno acontecimientos este ceremonias la gente que los extranjeros que vino vinieron los lugares donde se hospedaron bueno el chisme completito ahí lo escribió este personaje que se llama Genaro García ¿saben cuánto cuesta este libro? así este libro cuesta 12 mil pesos hay ediciones ya actuales pero la edición es más baratita casi 900 pesos esta es la portada otro álbum que este fue seguramente ya por un grupo ya es particular álbum de la paz y el trabajo que también 1910 1910 1910 1910 el editor Ingeniero Paz en México esta es fue la quiero suponer que la siguiente página de la portada de la pasta ¿verdad? que hermosísimo ¿no? el plástico de la fotografía pero es una composición muy romántico el asunto ¿no? ¿no lo que es? muy romántico bueno no me voy a detener los simbolismos porque tampoco no otro libro álbum oficial del Comité Nacional de Comercio también hay este miren que hermoso que no vayan a ver la presentación capitular y bueno demás elementos si alguien quiere quiere checar este libro me regreso ¿sí? vayan a la página de la Universidad Veracruzana está completito es hermoso chequenlo chequenlo porque la información es riquísima yo me quedé de las seis porque en una de las fotografías pone ahí este bueno ya como dato curioso y este el nombre el cambio de nombre que no me acuerdo la calle anteriormente que era pero le pusieron el nombre de Isabela Católica actualmente ahí en en el centro histórico por esas fechas ahí está la placa en el momento de que develaron la placa y las fotografías de la ceremonia y cosas así ¿no? cosas bien curiosas muy rápido ¿quién es este señor? bueno creo que es uno de los que hizo el comité y vamos se llama Guillermo de Landa y Escandor todos estos personajes tenían un cargo importante no lo pude es tanta información y tantas las fuentes que que seguramente los puedo localizar y saber quiénes son pero híjole es una tarea titánica siguiente este señor es bien importante don Agustín Amelazo es el presidente que tomó la presidencia del comité nacional y llegó hasta 1912 después de de la primera este cuando inicia la revolución mexicana entre comillas este cuando estaba de presidente Francisco I. Madero General Pedro Rincón Gallardo miren que importante para mí es muy importante tener el registro de las personas de que tuvieran en sus manos un un festejo bueno la organización de un festejo que que se desbordó en dinero la verdad aventaron no solamente la casa por la ventana sino el país por la ventana el gobierno de Porfirio Díaz Porfirio Díaz Ortega el hijo de Porfirio Díaz que también formó parte de la comisión Porfirio Pabra que fue el director ahí sí tuve una referencia de la Escuela Nacional Preparatoria y el señor don Rafael de Boyar gobernador federal del distrito bueno del distrito federal hasta ahí no pude encontrar fotos esta foto y esa de este personaje Lazo están en este libro de las crónicas oficiales que digo que que explica todo lo que aconteció gracias a este libro encontré estas imágenes estos personajes los demás miembros los tengo totalmente no los tengo ubicados muy rápidamente estos alguien sabe quién qué monumentos es y dónde está ah pues para eso premio para otro premio digo están los premios totalmente este desérticos existe ¿dónde está? ¿dónde está? está está en algún estado de la república Aguascaínes bueno un aplauso que pase por su premio bueno ahora al final le damos su premio una foto que quiera este no bueno este es un alto bellísimo existe todavía como ven en esta fotografía cosa curiosa no hay ningún carro que pase o ningún carrito de mulas hoy en la actualidad este está en la principal avenida de Monterrey y cosa curiosa pasan y pasan y pasan y pasan y pasan automóviles con el peligro tanto pasan por aquí y por el medio como pasa con el peligro de que alguien llegue y lo dañe como todo monumento requiere este pues mantenimiento y pues ha sido como creo todo desintervenido pero bueno han sido intervenciones muy 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 a lo de maquillaje y ya están muy malos como la conocen es una musa no sé que musa sea pero es una musa está rompiendo cadenas en una mano tiene la corona española diciendo se acabó esto y bueno la conocen como la mona del arco así la así la podaron entonces no, no, no vamos a ver hoy manito pues ahí hay la junto a la mona del arco ¿no? hay los citares para hacer cositas bonitas este monumento ah bueno perdón me regreso hay monumentos que se hicieron en 1910 los gobernadores no me fijé en todas las en todos los estados pero los gobernadores que estaban en ese momento en funciones se encargaron de elegir los monumentos pidiéndole precisamente a la población que aportara lo mismo fue aquí me conté con una cosa curiosa que del monumento a la independencia es la Victoria Lara que igualmente se estaba pidiendo a la población su aportación económica para lograr creo que en 1912 se empezó a hacer el lanzamiento de la columna de la independencia en 1906 este el pilotaje se vino abajo lo que estaba construido se vino abajo y tuvieron que de 1906 a 1907 empezar a hacer nuevamente ese trabajo para poder llegar al festejo de 1910 ese es un dato bien curioso bueno entonces les llamo el nombre del general Bernardo Bernardo Reyes a ver ¿era parte del gabinete de Monterrey? no 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 bueno se conoce porque bueno si tuvo creo contra el imperio francés él estuvo pero fue gobernador ya en los últimos de sus últimos años de Monterrey pero se conoce más en un episodio muy importante en la decena trágica él fue encerrado precisamente por rebelarse contra Madero y fue llevado a prisión a la corregidora es en Querétaro es en Querétaro exactamente sí muchas gracias y bueno ahí tenemos a la corregidora igualmente haciendo la alusión a la libertad y abajo tenemos otra figura que es un esclavo yo me di a la tarea hace porque yo digo me di a la tarea como en el 2014 de de constatar que existía este monumento sabiendo que yo hoy me iba a presentar este en este año para para dar esta conferencia fíjese nada más mi poder de 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 entonces me fui a dar la tarea a constatar que es lo que estaba viendo este esclavo ahí con unos kilitos de más y todavía cabe bueno se supone que se tiene que ver el rey pero bueno ese monumento ese monumento creo que ya perdí sí ya ya bueno ya perdí mi relación de este monumento otro monumento perdón Guadalajara este es en Guadalajara existe este monumento pero como siempre cambió el paisaje está dentro de una avenida para qué les digo también está en unas condiciones Tamaulipas también en 1910 ¿era Nandini el Omar? ¿Nandini el Omar? no no es una Victoria Lava una Victoria Lava esa es la parte de atrás quise tener esta fotografía porque bueno fueron días fue como tres días después del 16 como el 19 de septiembre que se inauguró de ese mismo año la tomé esa fotografía por la importancia que tiene ¿este quién no lo conoce? ¿qué es? Pachuca también se inauguró el canal monumental bellísimo este excelente este alguien sabe de casualidad porque ya se me olvidó bueno este es otro monumento que no sé que está está en el norte del país perdón disculpen se me se me contrapearon las informaciones pero se supone que en la parte de arriba ¿sí? aquí era otra figura que vamos a ver otra escultura no llegó fue uno de los monumentos que no tuvo la fortuna de ser inaugurado en 1910 llegó tarde el monumento se hizo el basamento y en lugar de eso pues pusieron el gorro el gorro frigio ¿no? que hay también el gorro frigio el gorro el gorro frigio también tiene su su historia y esto es posteriormente llegó creo que tres años después o dos años después y miren qué hermosa es mármol mármol de cará existe este monumento ese monumento es genial está en Michoacán iba a ser corrió la misma suerte de la anterior pero este fue inaugurado tres años después 1913 es increíble ¿no? porque es la historia porque bueno y es otro cantar miren qué bonito está allí en Michoacán a Morelos precisamente es a Morelos este es genial 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 también está en Usinapo ¿alivinen dónde está este dónde estaba este intento del monumento lo digo intento porque seguramente lo montaron y lo desmontaron rápidamente Palacio Nacional el patio del Palacio Nacional en los Sostejos lógicamente debe ser una maquetota grandota para desmontarlo porque no quedó ahí ¿no? es impresionante impresionante yo he dado otra fotografía donde hay personajes que sean chiquitos o rápidamente a otro un encargo de trabajo que no se llevó a cabo que se llevó a cabo pero estuvo frustrado cantante de independencia que fue el autor Luis Jordán también hubo un concurso para hacer un himno a la conmemoración no se estrenó no se llevó en la fuente es Bruno Abrego el origen de esta obra es muy controversial en 1910 con motivo del centenario de la independencia hubo una serie de celebraciones ordenadas por Porfirio Díaz entre ellas un concurso de componer una obra musical que refleja los anhelos patrióticos de que haya visto bla 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 bueno aquí nos dice que no se llevó a cabo y que se estrenó en el 2009 y solamente y si hay una grabación ahí la tengo pero ¿quién quiere dormirse 44 minutos? ¿escuchando? no no está en la mano bueno este público es muy aburrido o yo soy muy aburrido pasemos a esto miren que hermosa fotografía el simáforo dice que 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 está 1880 vuelvo a decir no hay manera de corroborarlo pero vean nada más aquí al final ¿qué hay? donde está ahorita este monumento que hay aquí una columna que se parece a la que está actualmente del lado izquierdo o derecho dependiendo de cómo lo veamos eso ya no existe y esta columna tenía una placa que conmemoraba precisamente a la muerte de Morelos no existe porque pues se puso el actual monumento miren nada más hablando precisamente del creo que aquí está esta misma fotografía que es aquí ya la vemos aquí nada más la abertura seguramente de un por causa de un terremoto me detengo aquí rápidamente miren el pozo artesiano ¿correcto? aquí está la columna que pone la placa que conmemora adivinen dónde está ¿se dan cuenta de la posición de esta columna? estaba dentro dentro del pozo artesiano es muy importante para mí digo como pintor las imágenes para mí siempre son muy importantes y miren estaba dentro del pozo no está sobre la fuente ¿no? es curioso ¿por qué? ¿para qué? bueno no sabemos es muy importante vean nada más esta fotografía después hablaré de esta construcción que precisamente es el cuadrángulo que vimos igual 1800 finales vean que padrísimo aquí se alcanza a ver un sombrerudo y aquí está ¡Dios mío! me falta mucha información bueno ya ahí voy a resumir Sinazo diré perdón la AGM quise meter esas fotografías ¡híjole! creo que me salió un montón bueno estas son las instalaciones modernas que tiene la AGM la metí bueno siguiente documento aquí ya nos explica la inauguración y la entrega del monumento actual ¿quién fue el autor? bueno la invitación la invitación precisamente a la inauguración es padrísima ya no las puedo leer, perdón, me tardé mucho bueno, este es el documento bueno, querían ustedes también este grabado bueno, es una acuarela, les ubico en una acuarela es anónima, yo la puse en colores grises y la espejé porque es exactamente el lugar donde mataron el lado donde ejecutaron a Morelos otro documento, bueno aquí Ricardo López de Lara fue el autor del actual movimiento del 1912, hubo un relajo no sé por qué no se inauguró no sé por qué no se construyó en 1910 todavía no había esta rebelión declarada de la de la revolución entonces no creo que hubiera sido pretexto eso de que no se hizo, por esa situación más bien yo creo que por el lado económico algo que tiene que ver constate en Family Shelf o como se pronuncie que existió Ramón López de Lara no sabía cuándo la fecha de este de la revolución tampoco ahí está su nombre grabado al frente de este momento ahí está su 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 rúbrica esta es Ramón la única fotografía que encontré del arquitecto Ramón López de Lara sale en un en un periódico que donde sale la noticia de la inauguración pero tampoco periódicos donde sale ya donde mencionan la inauguración de este monumento de 1912 si ya como referencia vean nada más una fotografía emblemática está en el Sinafo esta fotografía de atrás desgraciadamente no la encontré y esa es la única referencia que tenemos no se ve nada está impresiones es demasiada demasiada mancha de 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 tinta y bueno otras fotografías perdón me tengo que curar miren aquí está aquí está el periódico y aquí está la fotografía y bueno la comitiva y bueno otra vez la nación que también la menciona ay perdón me regrese este señor es muy importante el señor Calderón fue senador y fue uno de los que hizo un discurso fenomenal al momento de la inauguración de este monumento bueno detalles aquí voy a acercarme y en 1912 ah porque fue en marzo de 1912 que le dieron ya permiso a Ricardo López de Lara para conseguirlo vean nada más este pequeño detalle se alcanza a ver aquí de que su abuela se puede hacer más acercamientos ¿qué es? la primera aquí mira la primera ese modelo no de la representación de Morelos es ese importantísimo porque nadie lo había visto el día de la inauguración ¿no? la gente vean esta fotografía es excelente excelente está datada en el 22 de diciembre de 1912 preciosa preciosa esta fotografía bueno ya posteriormente ¿no? este igual todas estas fotografías son del Sinapo ya este es en otro momento en otra fecha miren como como se ha modificado vean esta hermosísima fotografía panorámica aquí por la vestimenta de las personas y los bolitos de las mujeres intuyo que fue en 1920 más o menos en Saer Bocas que fue sacada esta fotografía esta sí es de Casasola vean que hermosísima no se nota ¿no? la composición eso no se nota pero bueno aquí son revolucionarios dice que son revolucionarios de 1913 a 1914 bueno ya después tenemos aquí a Carranza en conmemoración el mismo día vean dice presidente Carranza con el sargento de la Rosa y los generales bla 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 San Cristóbal de Catepetl diciembre de 1917 otra fotografía más Plutarpo Elías Calles ah no perdón ¿cómo se llama? Álvaro Obregón Álvaro Obregón otro momento no sé en qué año pero otro festejo otro festejo que ya creo que suponer que es de 1953 antes porque como verán pues ya hay cinta asfáltica ¿no? y ya hay una ya está miren lo que es lo que es el liceo ¿no? la construcción del liceo esos sacitos que se atazan a ver los tiene esta liceo bueno otra vez la misma me regreso esta fotografía la tenemos en la esquina ¿y por qué me regreso a esta? vean esto donde estaba el excedra está el primer monumento que se hizo aquí en Casa Morelos y el autor es el ingeniero Carlos Villada Carlos Villada fue nombrado más o menos tendría como veintitantos años fue nombrado nada más y nada menos en el gobierno de Santa Ana en 1954 como ingeniero encargado de los caminos de Tulancingo Aparo y fue el que construyó junto con los trabajadores porque ahí bueno ahí tengo la fuente ese monumento ese monumento no existe absolutamente nada fue en 1950 53 todavía existía ese monumento o sea en la excedra vino a quitar este monumento y cosa curiosa Karma también fue descubrida en la excedra no sé qué en 1954 intuyo vean todavía existía otra ceremonia Alfredo del Mazo que era el abuelo del actual gobernador y miren monumento con una cruz primer monumento periodistas esta fotografía para mí es muy importante y ahorita les digo por qué miren la aclaré y aquí está el monumento vean estos dos elementos las rejitas que hablaré si me alcanza el tiempo y no me corretean y este elemento que también es importante bueno en 1905 fue sacada esa fotografía porque dice el tiempo ilustrado periódico de esa época que fueron esos periodistas en 1905 no tengo la fecha exacta a una visita a la zona de Catepec y fue sacada esa fotografía bueno a la fotografía anterior para dar paso a esto esa fotografía fue sacada por este el arqueólogo el historiador Ricardo León que en 1905 vino con Jesús Galindo y Villa y otro fotógrafo vinieron a darle la vueltecita y sacaron no se ve claramente por desgracia pero sacaron esa fotografía las fotografías anteriores que mostré eran la parte de atrás y esta es muy importante porque es la parte de enfrente del monumento es el único registro que tenemos voy a saltar muy rápidamente bueno aquí está claro esa ya es la publicación de Jesús Galindo y Villa ahí se nota los importantísimos cuatro cipreses hermosísimos cipreses en una sección de libro de Jesús Galindo y Villa que se llaman algunos recuerdos y reliquías de modelos en bueno ahí está apuntes por Jesús Galindo y Villa hacen la descripción muy bonita de este monumento 1905 existía había una placa que dice así al nombre más eminente que produjo la guerra de independencia del elemento párroco don José María Morelos nacido en la ciudad de Valladolid que en su memoria lleva hoy el nombre de Morelia el 30 de septiembre de 1760 a esos periodistas y les digo por qué arrojó la información y ya para terminar arrojó algo muy importante muy muy importante para este museo la investigación encontró dos prestigios del primer monumento que hizo Carlos Villar a Morelos esas maravillosas rejas una una de las secciones que por un cuadro bueno cuatro un cuadrán que hizo Carlos Villar a Morelos esas maravillosas rejas una una de las secciones que por un cuadro bueno cuatro un cuadránculo y ese cuadránculo precisamente que marca ahí el pano de la excedera que hace poner que ese monumento está indicando no donde que se encontraba junto a la excedera no indicando precisamente intuya que ahí estuvo estuvo ese monumento y nada más fue como referencia bueno rejas rejas de monumento muy importante esa imagen importantísima porque yo entre deduciendo y buscando y buscando me metí a esa fotografía y dije a caray me metí a los detalles y que creen una parte una cuarta parte están aquí están allá en el montón permiten están allá en el montón muy importante padrísimo pero aquí abajito no se ve la fotografía están en esas rejas en el montón vean además ya en los detalles le probamos ya les unimos lógicamente ni Miguel Ángel ni el director anterior Miguel Ángel no recuerdo su nombre ni Vicente Camacho ni ahorita vamos por favor si es que es importante eso yo sé que el referente será a lo que se va a referir pero prudencia por favor si es importante que bueno que sea usted pero ahorita le doy ya la palabra entonces ni Miguel Ángel ni Vicente sabían de esto hasta que gracias a Ismael a Lupita y a Animo Vicente y a Juan Olejo pues a través de esta investigación alojó dos preciosas joyas históricas vean nada más el estado en que se encuentra bueno aquí fotografías fotografías y vuelvo otra vez a la fotografía porque vean este elemento ¿alguien lo reconoce? esa figura los trabajadores que tienen años aquí si la han visto si la han visto y saben 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 que es tampoco se sabía donde está miren aquí está cuando usaba Miguel Ángel Trinidad como director tuvimos la plástica de Catetepec un colectivo que era dirigido y fue creado por Miguel Alvarado un pintor que nació en Oaxaca en Oaxaca y agradecó muchos años aquí un amigo muy querido que luchó por la cultura en Catetepec muy recién todavía hicimos una colectiva una exposición colectiva voy a contar algo que no debería y fue la noche que se celebró entonces uno de mis colegas pintores ya en las copitas que digo esto háganme cuenta que no lo dije se recarga sin querer y qué crees que pasó se cayó mi cuate como de 1.80 pues se le voltea y lo pobre totalmente pensamos que lo había matado no, no, no se le va como estaba bien bien juntos chicles pues no sintió el dolor no salió ¿cómo está? ¿cómo está bien? ¡oh sí! ¡es así! ¡esa! bueno ahí quedó se dañó se rompió pero sin saber qué era pues se movió a los patios creo que al patio de atrás y ahí se formaba parte de dos marxetones que planteaban este hermoso movimiento de Carlos Millada a Morelos ahí está esas fotografías son mías y hace como dos meses aquí estas fotografías bueno ya por último aquí vinimos con nosotros los conocemos de la Genia también de la Genia también de la Genia y de la Genia y nosotros cotoriano no trabajamos pero un día que fuimos fuera cuando salimos de Lecumberio no y cuando fuimos esperamos cuando festejamos en Lecumberio fuimos a Lecumberio bueno bueno aquí en Lecumberio esta fotografía es hermosísima ven las monas ¿sí? este fue en 1912 posterior eso lo que decían con las cadenas esto sí formó parte del camino y posteriormente formó parte del primer movimiento a Morelos a toda la idea creo que hay como dos si no me equivoco dos de estas que están o una que están en el consejo principal de nuestro museo y les agradezco mucho la atención ya no puedo decir más gracias 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 Gracias.